Compañeras y compañeros legisladores, pueblo ecuatoriano. Quiero decirle a todo este pleno, a todo el Ecuador y al mundo entero, que es totalmente inaceptable e intolerable que en la actualidad se sigan dando este tipo de ataques de acoso y de violencia política en contra de nosotras, las mujeres. En mi caso, por realizar el trabajo que los ecuatorianos me han encomendado, que es el de fiscalizar, inicié con la investigación por el caso Pandora Papers, donde recabé pruebas documentales certificadas, notarizadas y apostilladas en la República de Panamá. Pruebas que fueron presentadas ante la Comisión de Garantías Constitucionales, que llevó a cabo la investigación de la vinculación del presidente Guillermo Lazo con paraísos fiscales y que efectivamente prueban y demuestran que el presidente Guillermo Lazo sí está vinculado con bienes y capitales en paraísos fiscales. Y que, por cierto, la investigación de la vinculación del presidente Guillermo Lazo con paraísos fiscales lo aprobamos los 105 asambleístas, señoras y señores. El pasado 25 de octubre, luego de haber presentado las pruebas recabadas en mi trabajo de investigación, empecé a ser objeto de ataques en redes sociales, ataques que fueron en respuesta por la presentación de las pruebas que mencioné anteriormente. Y que estos ataques han sido orquestados, promovidos y difundidos por la militancia del movimiento del presidente Guillermo Lazo, el movimiento Creo. El 4 de noviembre, el asambleísta del mismo partido político, creo, Diego Ordóñez, me atacó de la manera más vil, más ruin y cobarde, escudándose detrás de una red social. En su ataque insultó mi dignidad, mi reputación y mi honra. Y aquí estoy, asambleísta Ordóñez, aquí insultenme, aquí de frente, asambleísta Ordóñez. Y lo más penoso y vergonzoso, asambleísta Ordóñez, es que usted hasta este momento no ha tenido los pantalones suficientes para pedirme disculpas, pero sí tuvo los pantalones para esconderse detrás de una pantalla y atacarme. Estos ataques han sido recurrentes y replicados por varios medios digitales, con toda la intención de desacreditar el trabajo que he realizado en la investigación de Pandora Papers. Y también con la intención de silenciarme, de que no siga denunciando la verdad y presentando las pruebas que he recabado. Estos ataques no cesan, señor presidente, al contrario, se trata de una estrategia de desprestigio en contra de la bancada de nosotras, las de UNES, que hemos trabajado en el caso Pandora Papers, como es el caso de la asambleísta Victoria de Sintonio, Fernanda Estudillo, Paola Cabezas y Luisa González. Este tipo de ataques, compañeras y compañeros legisladores, no podemos permitir que se queden en la impunidad. Como asamblea debemos sentar un precedente histórico para que futuras generaciones de niñas, jóvenes, mujeres, adultas, no tengan miedo de impulsionar en la política y recibir ataques misóginos de personas sin escrúpulos, como el asambleísta Ordóñez y su organización política. Y es por ello que le vuelvo a decir a este pleno y al pueblo ecuatoriano que el presidente Guillermo Lazo no nos va a callar y que lo escuche bien el presidente Guillermo Lazo, no nos va a callar con ataques de violencia política de sus asambleístas y de sus militantes. Muchas gracias, señor presidente.